Hola amigos, la figura que haremos hoy será la de esta bonita flor, esta orquídea, espero les guste y es muy sencilla de hacer. Bueno, pues vamos a comenzar. Para eso necesitaremos un globo inflado a unos dos o tres dedos sin inflar y previamente sacamos un poco de presión para que no se nos vaya a reventar a la hora que estamos trabajando con él. Y bueno, vamos entonces a unir nuestro globo de esta manera. Ahora vamos a dividirlo a la mitad, nos va quedando así. Ahora dividimos otra vez, tiramos. Esta parte ya la podemos cortar para que no nos estorbe mucho. Y bueno, ahora nuevamente vamos a dividir nuestro pétalo que nos ha quedado aquí y lo mismo del otro lado. Ahora nuevamente doblamos para que nos queden dos pétalos. Hacemos lo mismo con este. Y nos ha quedado así. Nuevamente vamos a dividir este pétalo. Este también. Y bueno, nos han quedado así. Ahora vamos a meter este en medio de aquí. Y bueno, miren, ya ha quedado unido. Esta parte la hacemos así, la curveamos un poco para que le deforma. Ahora necesitaremos una salchicha amarilla, más o menos de aproximadamente unos 4 dedos o 5, que esté un poco más chica que este. Y bueno, dejamos un poquito de excedente o podemos quitárselo y simplemente la metemos. Y ahora vamos a meter nuestro globo. Lo ponemos bien en el centro. Para que se pueda ver así de los 4 lados del globo. Presionamos un poquito. Y así, miren, ya se alcanza a ver lo amarillo casi de los 4 lados. Lo pongamos. Ahora inflamos un globo verde a unos 4 dedos sin inflar. Recorremos nuestro aire. Y bueno, por aquí ya la vamos a meter aquí. Y miren, ya nos va quedando nuestra flor. Bien formadita. Ahora ya nada más lo que vamos a hacer es tiramos aquí. Vamos a hacer 2 pétalos de aproximadamente unos 5 dedos. Y bueno, pues miren, ya nos ha quedado bien formada. Y bueno, pues miren qué bonita nos queda de los colores que nosotros elijamos. Y bueno, pues podemos juntarlas así unas 3, 4 en una canastita. O bien, solamente le ponemos un mojito rojo y nos quedará un bonito arreglo de flores. Bueno, pues esta fue la figura del día de hoy. Espero les guste. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!